Muy bien, tenemos entrevistas. Estamos dándole el espacio al tema de denuncias que se han presentado con relación, por ejemplo, a temas de acoso y violencia política de la ley 243. Hemos visto el trabajo que ha ido desarrollando, por ejemplo, la Asociación de Concejalas y Alcaleses de Bolivia, la ACOBOL. Está con nosotros hoy, Bernarda Saúl, el presidente y directora ejecutiva de la ACOBOL, precisamente, porque como que se dan los casos, si bien existe una participación política de las mujeres ejerciendo funciones, sea autoridades electas o designadas por encargos públicos, aquí se viene otro problema. El problema lo hemos ido visibilizando a través de las denuncias que se han ido presentando también en distintas instancias. Este es el caso, por ejemplo, de la ACOBOL. Bernarda, ¿cómo estás? Bienvenida. Es un gusto. Un gusto aclararte que soy directora ejecutiva. Muy bien, directora ejecutiva de la ACOBOL. Sí. Trina Bernarda, precisamente hace, bueno, tenemos autoridades ejerciendo, pero aquí se viene ese conflicto que alguna vez lo hemos hablado, y es efectivamente, ¿se deja ejercer a las mujeres cuántas denuncias, con qué frecuencia, qué época se presentan? Bueno, yo te agradezco. El seguimiento que vas haciendo me parece una maravilla, porque eso es lo que necesitamos para ir profundizando el tema de la democracia de nuestras concejalas y alcaldesas. A ver, el tema es que nuestras alcaldesas, nuestras concejalas en general, sufren acoso y violencia política porque van haciendo actividades de fiscalización. La fiscalización significa ir haciendo el control a la gestión municipal de acuerdo a sus competencias y a sus funciones. Y muchas veces eso no les gusta al ejecutivo, al ejecutivo como alcalde o a algunos concejales. Entonces, de ahí va pasándose y agrandándose el problema. Por ejemplo, el caso que hemos ganado, ya son dos casos que este año que hemos ganado amparo constitucional, con restitución de funciones de nuestras concejalas, porque eran, estos líos venían desde el 2016 con nuestras concejalas, ¿no? El problema es que vienen porque ellas, en general, hacen un control a la gestión y a la transparencia que se debe dar en los municipios. Y de ahí surge todo el problema del acoso y la violencia en nuestras concejalas. El último caso, el de Vicencia Pasa, de hecho. Exactamente. De hecho, ustedes como ACOBOL van a hacer el seguimiento, también entendido, después de esta victoria, se lo decimos en tema judicial. Por suerte ya van algunas victorias y nos va dando la razón la justicia y eso realmente nos reafirma que todavía podemos seguir luchando, ¿verdad? El caso de Vicencia es el caso como de muchas concejalas, dado que la compañera denunció al alcalde por malversación. El alcalde ya está preso en este caso. Entonces, a medida de que fue pasando el tiempo, entre los concejales acordaron no volverla a llamar nunca más a ningún consejo. Y ellos sesionaban en diferentes lugares del municipio sin avisarle a la compañera. Obviamente, la señora no sabía dónde se sesionaba y ellos argumentaban que ella no asistía al consejo. Y como no asistía, había que destituirla del cargo. Una vez que la quisieron destituir, demostramos con actas que ella jamás había sido notificada donde se daban las sesiones. Por eso hay todo el mito de la señora en la moto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claro, la señora que estamos viendo ahora, por ejemplo. Exacto. Y esto se viralizó, ¿no?, en determinado momento. Por suerte, ya un triunfo más. Ahora lo que falta es que la restituyan ya a sus suciones y que vuelva a tener las responsabilidades que tenía antes. Y que obviamente la puedan notificar, etcétera, etcétera, para los consejos, ¿no? Eso tiene que ser un precedente en temas de denuncias. Por ejemplo, en promedio, ¿cuántas denuncias tienen? Recordemos. Mira, bueno, el año pasado yo te comentaba que eran 117 casos. Este año, lo que va del año, va a 41 casos. Pero no sé por qué, generalmente en la parte andina, si se quiere llamarlo así, hay mayor afluencia de casos y menos casos en las zonas amazónicas o en las zonas de Santa Cruz. Ahora, en esto, por ejemplo, ya La Paz, solamente La Paz, tiene 30 casos denunciados de acoso y violencia política. Ah, o sea, La Paz lleva... De los 41 que tenemos, 30 casos están en La Paz. En provincias, en municipios alejados, acá... Bueno, es indistinto. Tenemos, es indistinto, ¿no? Tenemos casos de mujeres de ciudad, como tenemos casos de mujeres que viven en áreas dispersas y municipios rurales. Pero 30 casos. 30 casos. La Paz está como un caso complicado, ¿no? Ahora, ahí hay temas de conflictos en términos, muchas veces, puede ser de normas y procedimientos propios, de muchas comunidades indígenas, donde muchas comunidades indígenas quieren atenerse a las normas y procedimientos y no reconocer el otro tipo de la democracia, si se quiere, que tenemos en el marco constitucional, en la democracia formal. Entonces, hay un problema de competencias que me imagino que para la próxima gestión tendremos que enfrentar ese tema y ver cómo se articula y se armoniza, si se quiere, lo que son las normas y procedimientos propios indígenas versus, o sea, no es versus, se armoniza en relación a la constitución política del Estado. Mira, Bernanda, me das varias parejas, inquietudes, consultas. Bueno, pues, en primer lugar, porque estamos cerrando como que una gestión de 2020, ¿no? Van a ir cerrando, seguido presentando. De estas 41 denuncias que tenemos hasta la fecha, por ejemplo, están vinculadas al tema de que no les dejan ejercer, el tema de fiscalizaciones, ¿o qué tipo de denuncias? En realidad, la mayoría viene básicamente de la fiscalización, pero a partir de esa fiscalización que realizan nuestras concejalas vienen los castigos, ¿no? Porque, bueno, ellas fiscalizan, muchas veces no se puede negociar adecuadamente y de ahí vienen las sanciones a nuestras compañeras. Tenemos casos que no se les pagan los salarios durante ocho meses. Las sancionan y las castigan y no les pagan salarios, lo cual es un atropello a cualquier derecho humano, porque no puedes dejar a nadie sin un salario. Bueno, estamos en toda una lucha en este tema y queremos ver que se vea un mecanismo para respaldar, que se paguen los salarios a nuestras compañeras. No puede ser que las castigues públicamente. ¿Hay vacío sin la norma, entonces? Hay un vacío, hay un vacío. Eso estoy entendiendo. Que lo estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, con la Asamblea, ahora con el Servicio de la Mujer, cosa de que podamos garantizar el libre ejercicio político de nuestras compañeras y que también se restituya sus derechos en términos salariales. ¿Cuántos casos vienen ganados ya a ustedes, con el de Vicencia, por ejemplo? Como hitos importantes, tenemos seis casos ya. Seis casos. Seis casos de amparo constitucional ganados. Ningún caso penal, porque tú sabes que el tema penal es una cosa mucho más lenta, que es una externalidad a nosotros, que esa es la vía penal. Son las mismas concejalas que contratan sus propios abogados, siguen el rumbo que va la justicia, que hay un retardo impresionante. Pero tenemos casos administrativos que hemos logrado que nuestras concejalas ya obtengan sus salarios que estaban retenidos. Y bueno, tenemos otros casos que es por toda la cuestión de la comisión ética de los municipios, que también vamos ganando, a través de cartas, pronunciamientos públicos. ¿Por qué? Porque hay que denunciar a los agresores. El silencio a la agresión no debe ser permitido. Hay que denunciarlos. ¿Cuántas alcaldesas tenemos? Hasta el momento tenemos 29. Y ese es un desafío. Queremos que la próxima gestión se incremente. Queremos que haya más alcaldesas. Ojalá podamos lograrlo. Queremos que nuestras alcaldesas que están en este cargo ahora puedan ser las pares, acompañarlas, incentivarlas a que se vayan lanzando más mujeres a las alcaldías. Mira, también hay un tema de miedo a la denuncia todavía. ¿Existe? Mira, yo te puedo decir que los casos que tenemos nosotros son de las denuncias escritas. Sabemos que hay una infinidad de casos. Nosotros no podemos actuar y denunciar si las compañeras concejalas no nos avisan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que hay casos, las llamamos, les decimos, compañeras, sabemos que le han agredido, sabemos que la han pateado, sabemos que la han hecho abortar a golpes. Denuncie. La vamos a apoyar. No quieren hacerlo. Tenemos muchísimos casos que conocemos de violencia que las compañeras tienen miedo todavía de denunciar. ¿Eso miedo por el entorno? A las represalias. A las represalias, al mismo partido. Bueno, hay casos de acoso entre de mujeres a mujeres, de hombres a mujeres y también de los mismos miembros del partido a las mismas compañeras. O sea, tenemos una diversidad, no podemos decir en general que tal cosa es más común que la otra, ¿no? Tenemos muchísimos casos, hay muchos arreglos, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pero muchas veces es también un tema de que las señores concejalas firman acuerdos y esos acuerdos se olvidaron, pero con eso las obliga. Lo cual el firmar un acuerdo no es nada legal, no está en ningún lado, pero las chantajean también con eso. Hay retos entonces para este 2020 que se ven en las elecciones municipales y eso está vinculado, le estoy entendiendo, Bernada, a normativas que se puedan trabajar en estos meses, ¿no? Hay que hacer algunas normativas, hay que mejorar. En realidad, hemos hecho una investigación en el Centro de Atención de Acoso y Violencia Política y nos hemos dado cuenta que no es un problema de la ley. El problema es que muchos operadores de justicia no conocen adecuadamente la ley. Entonces, en este momento, estamos en toda una campaña de capacitar a los mismos operadores para que atiendan adecuadamente a las compañeras en casos de acoso y violencia. Porque muchas veces, algunos tratamientos se confunden como si fuera la ley 348. En cambio, la 243 tiene otros procedimientos que pueden ser mucho más rápidos y dinámicos para solucionar los casos. Pasa por conocimiento y por algunos vacíos también. Hay que enfrentarlos. Estamos haciendo todo un tema, ya lo vamos a publicar, sobre, bueno, tú habrás conocido que teníamos algunos cuellos de botella identificados. Pero ahora estamos ya trabajando directamente con los operadores de justicia para que digan qué es lo que está pasando, por qué no funciona, cómo debería funcionar. Entonces, eso lo estamos ya sistematizando y esperamos tenerlo ya hasta el próximo mes todo sistematizado para ver qué es lo que está dando, qué es lo que está pasando y cómo los mismos operadores de justicia pueden ayudarnos a operativizar todos estos temas. Vamos a esperar para conocer también ese espacio. Así es. Ha sido un gusto, de verdad, Bernarda, y siempre el espacio para poder hablar, conversar, socializar y que, pues, expongamos los temas, ¿no? Son temas que tienen que conocerse, sin duda alguna. Yo creo que es un tema que hay que trabajar porque debe haber un libre ejercicio a la participación política. Y es una responsabilidad dentro del tema de la paridad democrática fortalecer y empoderar a las mujeres. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti y hasta pronto. Bernarda Saure, directora ejecutiva de la Asociación de Concejales de Bolivia. Nos vamos a una pausa en instantes. Retornamos.